Bueno, muy buenos días, buenas tardes en Chile, buenos días en Colombia, México, Perú, Ecuador, buenas tardes en otras zonas horarias que ya nos acompañan, ya pasa mediodía en algunos de los países. Para nosotros desde WebDocs es muy grato que nos acompañen en este espacio que hemos denominado Coffee Talks. Esta es nuestra tercera sesión que tenemos durante este año y bueno, como lo anunciamos en las invitaciones que ustedes tuvieron en sus correos y en toda la comunicación que hicimos previa al evento, para nosotros es un gusto tener el host, precisamente el anfitrión de hoy, a José Manuel Jiménez, nuestro CEO en Founder en WebDocs y un invitado de lujo, definitivamente, tener a Mauricio López con nosotros, el jefe de Legal & Regular Tori en Clara y bueno, pues ya nos vamos preparando, vamos a dar unos minutos en Colombia y son las 11 en punto, 11 y un minuto en este momento. Vamos a dar un espacio de tiempo para que se vayan conectando desde los diferentes países de Latinoamérica que nos acompañan y aprovecho, mientras se van conectando todos los asistentes, a saludar a José Manuel y a Mauricio, darles la bienvenida y darles un espacio también para que nos saluden y saluden a la audiencia en esta mañana y en esta tarde. José Manuel, Mauricio, muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias Andrés por el saludo y que, como tú bien dijiste, un lujo estar aquí hoy día con Mauricio aprovecho de saludar a todos los que ya han conectado de los distintos países de Latinoamérica y bueno, muy contento de volver a hacer esta tercera sesión de Coffee Talk junto con la experiencia de Clara y obviamente de Mauricio como líder legal. Así que Mauricio, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y bueno, va a ser un agrado poder conversar contigo de los temas que tenemos preparados. Claro, no, pues muchísimas gracias Andrés, José, por la invitación, digo, a WebDocs en general y buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, muy bien, pues han pasado un par de minutos, yo creo que, y lo importante, y quiero aclarar desde el inicio, este es un espacio que, en el cual apartamos unas salas VIP, casi las denominamos especiales, en los cuales vamos a tener una sala, precisamente un espacio en donde van a poder conversar más a profundidad de los temas que vamos a tratar durante la sesión. Entonces, por eso, pues vamos a iniciar y vamos a arrancar muy puntuales, teniendo en cuenta que en el espacio que está apartado para la hora de la sesión, vamos a anunciar al final los links en los cuales ustedes se pueden conectar a las salas. Hemos preparado una para Chile, una para México, Perú, una para México, y otra para Perú, Ecuador y Colombia, en donde vamos a estar ahí preparados para resolver todas las dudas de lo que vamos a conversar hoy. Dicho esto, y teniendo muy, muy, muy presente que el espacio de las salas VIP quizás es el más importante porque es donde ustedes van a poder hablar, encender sus cámaras, poder interactuar con algunos consultores. Entonces, dicho esto, pues vamos a arrancar. Entonces, José Manuel, presentando a José Manuel como nuestro anfitrión de esta mañana y pasamos a la siguiente lámina presentando a Mauricio López como nuestro invitado especial en el día de hoy. Él viene de Clara, una empresa que ha tenido un gran crecimiento en Latinoamérica en los últimos años y que precisamente Mauricio nos va a estar compartiendo cómo se ha dado ese crecimiento y especialmente en ese crecimiento, cómo ha trabajado o cómo ha impactado la gestión digital de contratos en el crecimiento de la empresa. José Manuel, te dejo para que puedas conversar abiertamente con Mauricio. Muchas gracias, André. Y bueno, destacar que Clara es uno de los grandes unicornios mexicanos, Fintech, es un ejemplo de crecimiento y de buena operación. Así que la idea es también aprender de lo que ustedes están haciendo, Mauricio, allá. Así que eso también destacarlo. Y bueno, lo primero, antes de ya empezar a conversar con Mauricio, de toda la experiencia que él ha tenido con WebDocs, voy a hacer una breve introducción a lo que hacemos en WebDocs para luego con eso conectar en distintas preguntas que vamos a ir realizando a Mauricio. Primero voy a recordarle a la audiencia que el propósito de WebDocs es conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes, transparentes. Esta conexión digital de la que estoy conversando busca promover la contratación automática, digital, y al mismo tiempo, como bien dicen las palabras justas, eficientes, transparentes, de manera rápida, de manera clara, de calidad, de contratación de calidad. Y cuando uno habla de contratación, uno se pregunta, ¿qué son los contratos, Fintech? Los contratos son el corazón de los negocios, son la fundación del comercio. O sea, nada menos existen dos premios Nobel de Economía del año 2016, un profesor de Harvard, uno de MIT, Oliver Harbert Holstrom, que hablaban de que hoy día los contratos podrían cambiar la productividad de una sociedad, la felicidad de una sociedad. Determinan las reglas del negocio, la eficiencia del negocio, cómo se tienen que comunicar justamente, y obviamente hasta el prestigio organizacional puede ir de la mano o puede estar establecido en un contrato. El contrato, en fin, gobierna una relación de negocio y determina cómo ella debe operar. Entonces, justamente la idea es cómo podemos sacar el máximo partido o el desarrollo de esos contratos. Entonces, ¿qué es lo que es WebDocs? Es una herramienta CLM, su signo significa Contract Lifecycle Management, plataforma de clase mundial líder de Latinoamérica, donde conectamos digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes, transparentes, pero esto lo hacemos por medio de promover la agilidad contractual, el cumplimiento contractual, la calidad de esos contratos y el control de los mismos también. Y obviamente, empujar fuertemente a que dicho ciclo del contrato esté adaptado a la legislación local, con compliance local, obviamente, y al mismo tiempo promover la colaboración de las terceras partes que obviamente interactúan en este ciclo del contrato. Hoy día ya trabajamos con empresas de altísimo calibre en México, Colombia, Chile y en toda Latinoamérica. Hoy día más de 350 compañías ya trabajan con nosotros y obviamente automatizan, digitalizan sus contratos. Y entre ellas, obviamente, destacamos a Clara donde estamos con Mauricio y Díaz y vamos a ver su experiencia. Y justamente cuando yo hablaba de que ofrecemos un CLM, ese punta a punta, es una herramienta que integra todas las fases desde el desarrollo del contrato hasta la firma, incorporando la solicitud, la redacción o revisión del contrato, la colaboración, la negociación, la aprobación de los contratos, la firma electrónica adaptada a la legislación local en Latinoamérica. Hoy día tenemos un sinnúmero de soluciones que facilitan, obviamente, la firma electrónica en distintos países. Y al mismo tiempo, una vez que ya el contrato se encuentra firmado, cómo se accede más rápido, cómo se controla en su vida, cómo obviamente se le saca una buena reportería para tomar buenas decisiones de eficiencia y eficacia, y cómo justamente se plantea, obviamente, la gestión de la renovación, donde ya el ciclo del contrato puede, obviamente, reiniciarse y partir nuevamente de un plazo de tiempo similar al pactado inicialmente. Y todo este CLMS de punta a punta que yo menciono, es altamente flexible, capaz de ser adaptado para contratos con clientes, proveedores, partners, personas, etcétera, dada la forma en que está diseñado WebDocs, pretendiendo solucionar, obviamente, de manera contundente, las distintas necesidades de gestión contractual. Y, obviamente, en el foco de ser work class, en todo lo que hacemos, WebDocs está altamente integrado y seguro. Obviamente, WebDocs integra una API que le permite múltiples tipos de integraciones, y, obviamente, facilita la autonomía en las integraciones. Esa API, obviamente, permite que equipos de tecnología de distintas organizaciones puedan conectar el contrato a otros procesos de negocio, porque, bien sabrán, el contrato es el corazón del negocio y debe estar conectado con otros sistemas como un CRM, como, eventualmente, un ERP. Entonces, hay distintas necesidades de integración. Entonces, WebDocs cuenta con una API suficientemente robusta y completa que permite, obviamente, lograr esa integración del contrato como corazón del negocio. Y, asimismo, WebDocs ha ido desarrollando distintas integraciones nativas con Word, ahora con Salesforce, con Welex, entre otras soluciones, que, obviamente, facilitan, también, una integración inmediata a otras soluciones para integrar el contrato, como yo decía, a los distintos procesos de negocio. Y, en cuanto a la seguridad, justamente, mencionar que, para nosotros, es una cosa fundamental. Somos obsesivos por la seguridad, y esto lo manejamos desde tres grandes perspectivas, desde las certificaciones. Cómo, obviamente, manejamos todo lo que tiene que ver con el compliance, desde las ISO 27001, 27701, desde el GDPR, el GPD, LGPD compliance, etcétera. Estamos trabajando, obviamente, en preparar la empresa a estándares mundiales, como SOC, como también, obviamente, abordamos, ¿no es cierto?, todas las distintas iniciativas de seguridad a través de ethical hacking, donde trabajamos cercanamente a Unity, una empresa que está permanentemente generando distintos tipos de ataques éticos, o sea, de hackeos éticos, para siempre estar preparados frente a cualquier disponibilidad. Y, obviamente, estamos buscando todo un desarrollo con otras empresas que hacen esto mismo en pro de estar preparados al máximo nivel permanente en el ente. Y, al mismo tiempo, además de tener todas las certificaciones necesarias y todo el nivel de ethical hacking adecuado, también nuestro personal está sumamente preparado para poder abordar cualquier necesidad de seguridad. Entonces, eso a grande rasgo. Y, para ir ya pasando al punto de la conversación con Mauricio, quiero dejar claro que la gestión de contratos ya es parte del core del desarrollo de una organización. Pasé a ser un nice to cap, un critical to cap. Es determinante, justamente, para la competitividad y crecimiento de las compañías. Los CLM son una estrategia fundamental para promover el crecimiento de una organización, para promover, como digo, la competitividad, ser más ágiles para atender a un cliente, ser más ágiles para cerrar con un proveedor crítico de negocio, ser más ágiles, obviamente, para llevar a un acuerdo con un aliado clave. Y, obviamente, a través de una gran calidad contractual que promueva ese crecimiento organizacional. Clara lo ha vivido y, justamente ahora, queremos tomarnos este café que tengo aquí, ¿no es cierto, Mauricio? No sé si se alcanza a ver muy bien. Para, obviamente, conversar sobre tu experiencia con Clara y en todos estos aspectos que he ido yo mencionando. Así que, primero, bueno, nuevamente, darte las gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Y poder conversar un poco acerca de Clara, acerca primero de lo que están haciendo ustedes y cómo ya ir entrando en la materia de lo que están ustedes haciendo con Cuerpos. Claro que sí. Pues, más que nada, primero, antes que nada, perdón, gracias otra vez. Y, bueno, en Clara somos una empresa enfocada al gasto corporativo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ofrecer productos para darle control sobre el gasto a nuestros clientes. Y esto lo hacemos a través de una línea de crédito y tarjetas de crédito vinculadas a esta línea. Ofrecemos, aparte de esta línea de crédito y las tarjetas, una plataforma de gestión del gasto, con la cual nuestros clientes pueden, pues, tener más control, más claridad sobre cómo están realizando los diferentes, el gasto corporativo en la empresa, ¿no? Darle más visibilidad al equipo de finanzas. Eso es nuestro producto y a lo que nos dedicamos principalmente. Y, efectivamente, ¿no? Nuestro negocio, al estar muy enfocado a las finanzas, al crédito, requerimos de muchos documentos, de contratos, de términos y condiciones, que necesitamos formas ágiles de firmarlos. Necesitamos herramientas que nos permitan ser competitivos, ¿no? En el mercado digital. Perfecto. Y, bueno, en esa línea de cosas, tú, bueno, tú nos aclarabas ahí sobre Clara, que tú promueves la visibilidad, ¿no es cierto?, facilitar el gasto, ¿no es cierto?, de una manera muy tecnológica y clara. Y, obviamente, como dice, el nombre por algo se llama Clara, ¿no es cierto?, facilita la visualización, el gasto, de manera muy transparente. Y eso también creo que es una gran diferenciación que ustedes tienen en el mercado, además de la automatización que hay detrás del producto y, obviamente, la capacidad de abordar distintas necesidades que tienen en distintos países de Latinoamérica. Y ahí veo yo una gran analogía con WebDocs, una gran similitud. Entonces, ya entrando en esa materia, bueno, tú hablaste un poco de lo que hacen en Clara y, obviamente, los puntos de valor. Y, Dar, si nos puedes, si quieres destacar algo más de en Clara, por favor, adelante, pero también aprovecho de preguntarte que puedas contarle al público, ¿cuál es tu función en la empresa?, ¿cuál es tu rol? Y para eso, ya, con ello, ya ir entrando en otras preguntas sobre tu experiencia con WebDocs. Claro. Previo a entrar a los detalles sobre mi rol, me gustaría tocar un punto que mencionaste, y, efectivamente, ¿no? Nuestro nombre Clara es la síntesis de nuestro producto. Lo que nosotros buscamos con nuestro producto, a fin de cuentas, es darle transparencia al gasto corporativo, darle claridad a cómo es que las diferentes empresas de nuestros clientes gestionan sus recursos y darle claridad a un problema complejo que a veces tienen nuestros clientes, ¿no?, o las pymes y las empresas en general, que es cómo hago del gasto corporativo algo eficiente, algo transparente, y ese es nuestro objetivo como marca, como empresa y dentro de nuestros productos. Y mi función dentro de todo esto es establecer todas las bases jurídicas para que este producto y esta empresa funcione, desde el lado corporativo hasta el lado regulatorio y cómo funcionan nuestros productos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues a mí me toca ver toda la documentación de la empresa, desde su constitución hasta los contratos que firma con sus clientes, los contratos que se firman con los proveedores, ¿no?, los contratos que se firman con nuestros empleados, toda esa documentación que necesita orden, necesita transparencia. Bueno, tenemos un equipo, el equipo legal y regulatorio, del cual me encargo yo de gestionar, y para eso tenemos diferentes herramientas, entre ellas Webbox. Perfecto. Y ustedes tienen una operación en toda Latinoamérica, en distintos países, ahí entiendo que México, Brasil, Colombia, bueno, ahí tú me podrás complementar, pero una operación también latinoamericana, dada la gran escalabilidad que han tenido en estos últimos años. ¿Qué países se me fue ahí, Mauricio? Obviamente Chile, en este caso Colombia, Brasil, México, ¿qué otros países también tienen? Sí, actualmente, bueno, somos una empresa 100% latinoamericana, ¿no?, y iniciamos nuestras operaciones en México. Actualmente operamos en tres países, que es México, Chile y Colombia, y continuamos con nuestros planes de expansión en Latinoamérica, ¿no?, a diferentes mercados que son Perú, Argentina, Chile, ¿no?, pero principalmente ahorita nuestra operación es México, Brasil, Colombia. Perfecto. No, clarísimo. Y dentro de todo eso, ¿cuáles han sido los máximos desafíos que obviamente te han, que has tenido en esta operación, que crece tan fuertemente, y cómo los ha ido verdando también en relación con Webbox? Claro, mira, como líder del equipo jurídico dentro de Clara, es importante que le demos valor a nuestra operación, ¿no? Nosotros nos encargamos de darle seguridad a todos nuestros proveedores, a nuestros clientes, y esta operación tan exponencial que ha tenido Clara, pues requiere de una estructura sólida jurídica, y de herramientas que le permitan al equipo legal escalar lo suficiente sus servicios para cómo está operando la empresa, ¿no? Porque somos equipos legales pequeños, pero altamente eficientes. ¿Y cómo logramos esa eficiencia? Pues a través de herramientas adecuadas y tecnología principalmente. Perfecto. Y entrando en esa materia, hablemos de esa eficiencia, de ese equipo pequeño y de abordar una gran operación a nivel regional, que crece y que crece. ¿Cuál ha sido en esa línea de cosas tus principales desafíos en la gestión de contratos justamente? ¿Cómo los abordas? Y justamente, si quieres, voy a ir contándole a la audiencia en parte cómo, qué estás gestionando hoy día a nivel contractual, cómo lo haces, etcétera. Claro. Mira, te platico un poco el problema que yo he visto que tienen diferentes emprendimientos, y eso fue uno de los principales temas que nosotros abordamos en Clara desde el inicio como equipo legal y creo que nos dio las herramientas para poder crecer, que es, normalmente, dejamos de lado la documentación de nuestra operación como empresa, ¿no? Los contratos, los documentos, y entonces eso a la larga nos impide crecer, porque cuando queremos formalizar diferentes acuerdos con proveedores más grandes, con clientes más grandes, te encuentras con una barrera de, ok, no tengo la documentación quizá para poder demostrar toda mi operación o que mi operación sea lo suficientemente robusta frente a autoridades, etcétera. Nosotros desde Clara sabíamos esto desde el inicio y siempre le apostamos y siempre quisimos establecer una estructura legal con herramientas que nos permitieran firmar contratos de manera segura, ordenarlos, tenerlos almacenados en una nube específica, poderlos consultar en el futuro, ¿no? El orden es importantísimo, el orden, la seguridad y la transparencia de nuestros documentos legales operativos han sido una prioridad desde el inicio y entonces por eso necesitábamos, eso fue, el reto fue ese, ¿no? Establecer cómo, qué herramientas vamos a utilizar, qué procesos vamos a establecer para que el crecimiento que quiere tener la empresa tenga el sustento legal suficiente y ese fue, yo creo que el reto principal y en el cual, pues, su plataforma nos ha ayudado bastante, ¿no? En diferentes ámbitos como automatización de diferentes documentos, el almacenamiento de documentos, de los documentos de manera ordenada para poderlos consultar en un futuro, todo esto nos ahorra tiempo y nos da eficiencia como equipo. Y ahí la colaboración en tu equipo, ¿cómo has visto que WebDocs te ha ayudado a la colaboración justamente? Además de toda la transparencia, la eficiencia, ¿cómo tu equipo colabora con las demás áreas por ejemplo en WebDocs? Claro, hemos visto, por ejemplo, incrementos en la eficiencia y en los servicios que le damos a diferentes áreas porque el equipo, como tú lo mencionas, el equipo legal damos servicio a las distintas áreas dentro de la empresa, desde operaciones hasta recursos humanos, finanzas, producto, en todo estamos envueltos, ¿no? Para todo hay documentos jurídicamente relevantes. ¿Y cómo es que interactuamos con esas áreas? Pues anteriormente era, o en un inicio, era temas muy manuales y formatos y demás y hemos visto una gran solución con WebDocs en la automatización de varios workflows o procesos, ¿no? Que nos ahorran tiempo, nos hacen más eficientes, nos dan seguridad. Por ejemplo, anteriormente, ¿cuánto nos tardamos en mandar un MDA, ¿no? En lo que lo solicitan, en lo que subcargarlo a una plataforma, mandarlo a firma, pues WebDocs nos ha ayudado a poder reducir todo ese tiempo a simplemente que alguien de nuestro equipo pueda llenar un formulario y el documento se enviará de forma automática, ¿no? Entonces, perdemos poco tiempo, nos podemos enfocar en temas más de valor para nuestra empresa y esa ha sido la coordinación que hemos tenido con diferentes áreas. Clarísimo. Entonces, hay un tema ahí de colaboración, trazabilidad, eficiencia, automatización y un poco ya me lo respondiste para esta pregunta que está en pantalla, pero si yo te lo llevaría, ¿cuál fue el hito crítico el que gatilló la necesidad de necesito esto ya, no puedo seguir operando sin una herramienta como WebDocs? ¿Cuál fueron las principales, los principales, o cómo fue el contexto que te llevó a decir esto no lo necesito ya? O sea, finalmente, esta operación creció demasiado, si no, no puedo operar. Si pudieras contarle también a la noticia esa parte de tu experiencia. Claro, mira, yo creo que una de las virtudes dentro de Clara también es que tratamos de adelantarnos un poco a la necesidad por nuestra experiencia, yo anteriormente ya había visto en otros proyectos como el hecho de no contar con herramientas adecuadas para agilizar algunos procesos legales puede interrumpir la operación o puede retrasar la operación. Nosotros, como te mencionaba, Clara, desde el inicio eso fue una preocupación, no vamos a desincentivar nuestro crecimiento por temas administrativos internos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ese deber que me dio Clara como el líder del equipo jurídico fue lo que me llevó a tratar de buscar una solución y una mejor solución a cómo vamos a gestionar las solicitudes legales, cómo vamos a gestionar nuestros contratos, cómo los vamos a firmar, cómo los vamos a almacenar, porque necesitamos ser una fuente de verdad para la empresa, ¿no? Somos el equipo legal, no solamente nos encargamos de revisar, redactar los documentos, sino también los mandamos a firma, los recibimos de firma, los almacenamos, ¿no? Y somos esa fuente de verdad que requiere la empresa y para eso se necesita un orden, procesos y la infraestructura adecuada, hablando de infraestructura como plataformas que nos ayuden a tener firmas digitales, electrónicas seguras, a almacenar de manera ordenada nuestros documentos, ¿no? Y eso fue, yo creo que lo crítico, este deber de poder tener esa infraestructura lista fue lo que me llevó a buscar. Y eso es un gran mensaje también para los que nos escuchan hoy día y los que vayan a ver en la grabación de este webinar, que está siempre un paso adelante en buscar las maneras de prepararse a cómo crece la operación. Eso también conecta mucho con lo que yo decía inicialmente de la competitividad y la herramienta de crecimiento. El día web dos promueve justamente al acelerar, al automatizar, al facilitar la colaboración en la gestión contractual, promueve el crecimiento y la competitividad de las organizaciones. Y justamente yo ahí, obviamente, felicitarse en esa visión, siempre un paso adelante de no tener que responder frente a un caso crítico, catastrófico, de que esto lo necesito. Obviamente, y es un gran mensaje de gestión para preparar el crecimiento y los desafíos que se vienen en una compañía, en una gerencia de compra, gerencia legal, gerencia comercial, cualquiera sea la que tiene el desafío de gestión contractual. Y ahí, siguiendo con las preguntas, y al examinar ya justamente las de web dos frente a otras soluciones, porque tú tuviste que evaluar esto siempre un paso adelante, tenías claro cómo en el mercado, pero hubieron, obviamente, características específicas de web dos que te llevaron a decidir por web dos y no por otra solución. ¿Cómo podrías destacar esas características, esos motivos que te llevaron a seleccionar a web dos? Claro, yo creo que al final fueron tres diferenciadores muy importantes que me impulsaron o que me llevaron a WebDocs, que fue, uno, la automatización, ¿no? Hay muchos procesos legales, hay muchos contratos que se firman, documentos que se firman al día a día que le quitan tiempo al equipo legal para enfocarse quizá en otros temas más estratégicos, ¿no? Estamos hablando de los NDAs, temas importantes, que es un documento importantísimo para resguardar la seguridad y confidencialidad de nuestra información, ¿de acuerdo? Pero se firman tantos al día o tantos a la semana, ¿no? Que termina siendo un problema de tiempo. Entonces, este tipo de pain points que teníamos fue solucionado con la automatización, ¿no? Los workflows es un elemento para nosotros que fue crucial. Dos, la posibilidad de utilizar múltiples firmas dentro de su plataforma para el envío de documentos. Eso también era muy importante para nosotros que es no casarnos con una sola solución de firmas porque pues normalmente puede haber problemas en algún proveedor, se cae el sistema, lo que sea y tener una segunda opción o en Clara, por ejemplo, tenemos diferentes niveles de firmas para diferentes tipos de documentos. Hay documentos que por su relevancia dentro de nuestra operación se firman con una firma electrónica avanzada y hay documentos que por diferentes cuestiones no requieren esa certeza o esa seguridad, esos niveles de seguridad y se firman con una firma electrónica simple. Entonces, la posibilidad de poder elegir qué firma utilizar, eso fue también muy importante para nosotros y por último, el aspecto del orden, ¿no? Es algo en lo que yo hago mucho hincapié porque las empresas crecemos rápido y ese crecimiento también es papeleo y que tiene que tener un orden y tiene que tener una forma ágil de consulta en el futuro, ¿no? Y eso era bien importante para nosotros. Entonces, el sistema de ordenado de documentos también nos gustó mucho y principalmente esos tres elementos fueron los cruciales. Perfecto, hay un tema de flexibilidad también ahí, hay un tema de orden, hay un tema de selección de firmas y elecciones que tiene que ver con el tema del compliance también y ahí quiero destacar eso que como decía Mauricio, en México, por ejemplo, WebDOS tiene una alternativa en un flujo de contratos de poder seleccionar si quiere firmar con firma avanzada, si quiere firmar con firma simple, dependiendo del caso y eso no solo ocurre en México, en esas mismas soluciones somos capaces de prestarlo en un sinnúmero de otros países en Latinoamérica ya porque justamente entendemos desde WebDOS que no solo hay que prestar una solución completa que automatice y digitalice todo el proceso del contrato adaptarse al ecosistema local y de entregar soluciones locales como en el caso como ocurren las firmas electrónicas y esa selección de distintos tipos de firmas ocurre no solo en México, repito, sino que también en países como Chile, Colombia, Perú, entre otros, Brasil también. Entonces, bueno, entonces ahora ya has hablado bastante de la experiencia en todas las preguntas Mauricio, sabes, tienen un poco de todo pero sí, hay algo que quisieras destacar principalmente la experiencia de tu equipo utilizando la herramienta o algo adicional que quisieras decir o dentro de lo que ya Darío respondió. No, 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 la experiencia ha sido muy buena, mi equipo utiliza la plataforma todos los días a todas horas porque recibimos, como les digo, hemos realizado formularios, mapeamos nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? Mapeamos procesos relevantes, los automatizamos dentro de la plataforma y nuestro equipo está recibiendo constantemente solicitudes por esos flujos, el uso es muy bueno, mi equipo he visto que, como les mencionaba, ha podido utilizar su tiempo en otras cosas más estratégicas que enfocarse en archivar o en mandar a firma, sino todo esto lo podemos automatizar y el equipo que nos ha dado atención desde WebDocs también ha sido bastante bueno con nosotros, nos ha ayudado a automatizar procesos, nos ha resuelto todas las dudas, otra de las funcionalidades que usamos constantemente es el envío masivo a firmas, ¿no? tenemos una base de clientes grande, por lo tanto a veces requerimos enviar a firma documentos de manera masiva y hacer un tracking de cómo se van firmando por nuestros clientes, este tipo de servicios, este tipo de herramientas y el seguimiento que nos ha dado el equipo de WebDocs ha sido muy bueno. Muchas gracias por destacar eso y antes de darte la palabra a Andrés que te has levantado la mano, comentar que el servicio de WebDocs es un punto súper importante a destacar porque justamente WebDocs además de tener presencia en toda Latinoamérica tiene gente local en cada país, o sea, en México tenemos talento mexicano, en Chile talento chileno, así en Colombia, etcétera y eso nos ha permitido llegar a un servicio de 4,9 y 5 estrellas, una respuesta promedio en tiempo de soporte de 1,2 minutos o sea, nos preocupamos junto con el producto de entregar un servicio de clase mundial y me alegro mucho que justamente lo estés recalcando también en tu presentación Mauricio. Andrés, tú levantaste la mano. Sí, José Manuel y Mauricio, teníamos una pregunta de Claudio Monasterio que nos aportaba un poco la respuesta de Mauricio a la anterior respuesta. Mauricio ya nos habla como del hoy, de cómo el equipo de trabajo trabaja hoy con la plataforma con WebDocs y Claudio pregunta cómo fue esa recepción, cómo fueron esos primeros pasos, cómo fue ese inicio de adaptación y apropiación del equipo, de tu equipo Mauricio con la plataforma. Claro, buena pregunta. Nosotros en Clara desde un inicio tenemos una ventaja, desde un inicio nacimos con una empresa digital, ¿no? Entonces, el equipo ya tenía mucho ese mindset, aunque es cierto que hay otros equipos que llevan operando con métodos, vamos a llamarle, tradicionales, ¿no? La recepción es buena, ¿por qué? porque en realidad supone una ventaja para el equipo, es una herramienta que los ha ayudado a ellos a facilitar su trabajo diario también. Entonces, no nos volvimos más burocráticos, todo lo contrario, nos volvimos más ágiles y eso siempre tiene una buena recepción del equipo. La herramienta es fácil de utilizar, es intuitiva y el equipo es cierto, el equipo de WebDocs ha estado muy al pendiente de lo que necesitemos para gestionar algún servicio o alguna dificultad que han sido pocas, no me viene una a la mente, pero la recepción es buena porque en realidad es una herramienta para el equipo, ¿no? O sea, los hace más ágiles y más independientes en algunos casos. Buenísimo. Y ahí tú mencionabas hace un poco sobre el servicio que en general te han atendido muy bien y eso también ha sido un punto de destacar. ¿Hay algo que quisieras destacar particularmente del proceso de onboarding que soporte? ¿Algo en particular que se te venga a la mente? Que hayas vivido en la experiencia que tiene mucho que ver también con la pregunta que hacía Claudio recién en el chat. Claro. ¿Qué viste en el proceso de onboarding? ¿Cómo te quedó nuestro equipo? ¿Cuán rápido están atendiendo? ¿Cuán aseptivas son las respuestas? O lo que tú quieras destacar. Claro, me gustaría dividir esa respuesta en dos partes. Primero, el proceso de onboarding bastante ágil. El tiempo entre la contratación y la activación del servicio fue cuestión de días. Y ya estábamos up and running firmando, enviando contratos. yo aquí lo que le recomendaría para justo ese onboarding sea lo más ágil y lo que nosotros hicimos, la experiencia nuestra de Clara y le compartiría a todos los que nos escuchan y relacionado con la pregunta que nos hacían es mapear sus procesos desde el equipo. Entender cuáles son esos procesos que ya pueden llegar al onboarding quizá diciendo como esto es lo que quiero mapear. Es decir, yo hablaba de los NDAs, que fue el primer proceso que nosotros establecimos en WebDocs para empezar a probarlo. Nosotros llegamos al onboarding ya con este proceso planeado, de decir, a ver, nosotros tenemos este template de NDA, nosotros requerimos que la persona que quiera mandar el NDA nos llene estos campos, el NDA, o sea, todo preparado. Para nosotros con el equipo de WebDocs fue implementar el proceso, nos ayudaron a implementarlo muy rápidamente y teníamos ya procesos activos a los cuantos días y son quick wins muy rápidos y que ayudan a que el equipo se adapte también a la plataforma porque entonces empieza el equipo a pensar en procesos y los empieza a ver plasmados en la plataforma. Y eso es muy importante lo que estás diciendo porque también es parte del foco de WebDocs, o sea, que el onboarding vaya enfocado inicialmente en los procesos de mayor impacto, o sea, cada organización que puede estar escuchando una idea en un sinnúmero de contratos que tiene que automatizar con más urgencia que otros, o sea, es probable que los necesitamos vender más rápido, por lo tanto nuestros contratos de venta necesitan cerrarse más rápido, o los NDA son demasiada la carga, nuestro equipo no da basto, si no resuelvo esto no voy a poder seguir operando, o ya tengo una fila de múltiples proveedores que no he podido formalizar y por lo tanto tengo detenido una operación. Pueden haber distintas frases como esas que estoy mencionando que puedan obviamente enfocar con mayor fuerza un objetivo que otro, justamente la idea es poder ayudarlos a resolver las máximas urgencias. Andrés le dieron toda la mano parece que tenemos otra pregunta. Sí, José Manuel y Mauricio, tenemos una que aporta precisamente a lo que nos está comentando Mauricio en este momento. Nos pregunta Mauricio Mora en la experiencia, en tu experiencia Mauricio, ¿cuál fue el mayor reto en el proceso de implementación de WebDocs? Ya que estamos hablando de onboarding soporte, ¿cuál fue ese reto el principal en el momento de la implementación? Ok, buena pregunta, quizá, y lo tengo muy presente, el principal reto creo que fue establecer internamente la estructura de almacenamiento de los documentos. ¿Qué es lo que sucede? que, 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 te va a dar esa nube para que tú almacenes los documentos, pero tú puedes establecer esa categoría, categorizar y cómo estructurar ese almacenamiento. Entonces, tú internamente, tu equipo, llegar ya con esa estructura de cómo se van a almacenar esos contratos, cómo se van a estar resguardando en esa nube, ese quizá fue nuestro reto, ¿no? Y que viene, creo que, ligado con la pregunta y la respuesta anterior. Es uno de los temas que pueden llegar incluso ya con esa estructura ya pensada, ¿no? Diciendo como, ah, la jerarquía de documentos internos de la empresa va a ser así y va a tener esta, o sea, va a estar almacenada de la siguiente forma para que les facilite a ustedes también la consulta en el futuro de esos documentos. Ese, quizá, fue nuestro particular pain point al inicio, pero que, pues, nos apoyó también WebDocs en el sentido de mostrarnos cómo usualmente había otros clientes que lo hacían y nos empezó a dar ahí un guidance y, y, y listo, o sea, lo implementamos si no hubo mayor problema. Buenísimo, muy claro, voy a seguir avanzando también, ¿cómo ha impactado el uso, conectado a lo primero que yo decía también, Mauricio, en la aceleración y el crecimiento de Clara? O sea, hemos hablado de que Cuervo ser una herramienta que promueve la competitividad y el crecimiento. ¿Cómo ves tú esto aplicado al caso de Clara? A esa competitividad o esa velocidad, esa capacidad de crecer más rápido. Sí, a ver, ¿cómo ha impactado esto? Yo creo que muchísimo. ¿Por qué? Porque esto ha dado la posibilidad a ser más eficientes en contrataciones muy relevantes para la empresa. Por ejemplo, tenemos programas de partnerships con otras empresas, ¿no? Y estos programas de partnerships nos traen muchos clientes de valor. Estos programas de partnerships requieren un servicio de prestación de servicios con la otra empresa y que requiere un cierto proceso, ¿no? Y entonces este tipo de contratos que generan valor para la empresa los hemos podido automatizar y hemos podido evitar que las negociaciones con proveedores, con clientes se entorpezcan por un tema meramente administrativo, llamémoslo legal, ¿no? Nos ha dado más orden en el equipo en el sentido de que pues hemos estructurado la mayor parte de los documentos que podemos estructurar y podemos generar templates de ellos y procesos de ellos pues nos ha impactado en cómo se ha estructurado y organizado el equipo y como lo mencionaba anteriormente, somos un equipo pequeño, legal, ¿no? Pero en tres países pero muy eficiente y que tenemos que ser muy eficientes porque somos al final de cuentas un equipo que nos dedicamos a habilitar la operación y el crecimiento de Clara. Al ser nosotros una empresa que nos enfocamos a servicios financieros o independientemente de los servicios que nos enfocáramos, la seguridad legal es importantísima hoy en día y como lo mencionaba José Manuel en un inicio, ¿no? La gestión contractual ya no es un un ya no es parte de un wish list o un nice to have sino es algo necesario y nos vuelve más competitivos como empresa para darle más seguridad a nuestros inversionistas para darle más seguridad al mercado ¿no? Eso nos agrega valor como empresa y eso nos ha ayudado a crecer. Eso es muy potente y nuevamente gracias por lo que está en tus palabras porque ahí y además de este mensaje que es muy muy poderoso adicionado a los anteriores que tiene que ver cómo la contratación de aliados comerciales también facilita el crecimiento de Clara o sea y eso es otro caso de uso que nosotros cada vez lo estamos viendo con más fuerza o sea no solo los contratos comerciales significa firmar un contrato con un cliente sino que eventualmente si la estrategia de crecimiento de la organización va de la mano con captar más rápido partners la gestión de contractual pasa a ser un driver fundamental y ahí ese ejemplo en Clara también va muy conectado con el crecimiento obviamente de manera concreta o sea uno crece más rápido si tiene más partners porque ellos son un canal de adquisición fundamental para vender más en Clara para ahora obviamente ejemplos súper pragmáticos que vayan quedando en la retina con las mentes de cada una de las personas que nos escuchan Andrés levantaste la mano porque ya estamos en la sesión de preguntas y podemos ir respondiendo a las distintas otras preguntas que han hecho Sí José Manuel de hecho quiero volver a reforzar el mensaje tenemos nuestras salas VIP ahorita ya había chat les vamos a estar compartiendo los enlaces en donde quizás el espacio para responder preguntas como la de María Fernanda la de Gustavo la de Rodrigo es el espacio más óptimo precisamente en donde va a estar alguien un consultor de WebDocs encargado de cada país respondiendo estas preguntas específicas abordemos durante la sesión la de María Fernanda Frías que nos dice WebDocs solo funciona para almacenar contratos o también para resguardar licencias y permisos que amparen el legal funcionamiento de la compañía creo que esta es una pregunta incluso más para José Manuel incluso desde la experiencia de Mauricio también nos puede complementar la respuesta los dejo con la pregunta de María Fernanda mira sería súper bueno que Mauricio tú primero dieras tu visión al respecto de eso como es tú la pregunta de María Fernanda claro no no solamente es para almacenar contratos de hecho nosotros almacenamos también documentos corporativos por ejemplo tenemos un respaldo digital de nuestras escrituras públicas de nuestros libros corporativos y los tenemos almacenados dentro de WebDocs a ese tipo de cosas nos ha facilitado la gestión de nuestro archivo legal en general entonces no solamente lo usamos para contratos también para otro tipo de documentos efectivamente la herramienta WebDocs ayuda a cubrir muchísimas cosas que requiere un contrato en su ciclo de vida y también naturalmente documentos complementarios a los contratos con los que menciona Mauricio pero perfectamente podrían también gestionarse en la herramienta así que muy alineado con esa pregunta Andrés ¿quieres leer alguna de las otras preguntas? Hay seis preguntas en el Q&A Sí, José Manuel hay una pregunta específica para México la hace Gustavo Escobedo y nos habla de qué regulación de firma electrónica cubre en México asumo que nos está preguntando por la regulación y el compliance que tenemos en WebDocs con respecto a la firma electrónica puntualmente en México pero yo soy José Manuel que puedes incluso ampliar la respuesta a todo Latinoamérica Perfecto igual Mauricio tú entiendes muy bien la normativa mexicana yo lo voy a mencionar y si quieres complicarme por favor efectivamente WebDocs cubre obviamente con la necesidad con toda la compliance en cuanto a firma electrónica avanzada ese acuerdo se integra con MIFIEL en México la solución que provee una firma electrónica avanzada que usa los certificados .serie.gate del SAC que permiten obviamente emitir una firma electrónica avanzada y ampliamente aceptada en todas las líneas en México más o menos tribunales etc. y obviamente no repudiar también WebDocs tiene además una firma electrónica simple propia de WebDocs que es muy robusta a nivel de seguridad y también a nivel de compliance porque la firma genera una constancia de conservación y ustedes bien sabrán que la constancia de conservación que genera una firma electrónica en México me refiero a la norma 151 en este caso SCFI 2016 justamente permite que cuando uno quiere llevar a nivel probatorio una firma electrónica que tenga constancia de conservación eso obviamente presume que la firma electrónica fue realizada correctamente y obviamente agiliza el proceso probatorio entre comillas evita que uno tenga que ir a un informe pericial para poder comprobar la veracidad del documento eso es un poco la gracia que tiene la constancia de conservación que genera nuestra firma electrónica simple explicada de manera fácil entonces tenemos una firma electrónica avanzada que también puede generar constancia de conservación y tenemos también esta firma electrónica simple con constancia de conservación que asegura la integridad del documento generando una constancia un link que lo genera un proveedor de servicios de certificación mexicano y obviamente que valide y certifica que ese documento se encuentra íntegro esa es la gracia de esa constancia que está conectada a nuestra firma electrónica simple y con ello estamos cumpliendo como decía la norma 151 las normas del código de comercio mexicano al respecto de la firma electrónica no sé si tú Mauricio quisieras complementar algo mi respuesta sí justo era uno de los puntos que mencionaba anteriormente el uso de las múltiples firmas que permite WebDocs entonces a través de WebDocs tú puedes enviar documentos a firma a través de dos canales uno que sea a través de firma electrónica avanzada como mencionaba José Manuel a través de MiFiel y otro una firma electrónica simple que es una firma propiedad de WebDocs cierto que tiene un certificado o que genera un certificado privado que también aporta la validez de esa firma entonces nosotros en Clara utilizamos ambas dependiendo del tipo de documento que estemos firmando por ejemplo hay documentos que no son muy relevantes operativamente vamos a llamarlos los contratos con nuestros clientes el contrato de crédito con nuestros clientes ese contrato como es tan relevante para la operación y el servicio se firma con la firma electrónica avanzada de nuestro cliente pero vamos a llamar no sé que posteriormente hay una notificación porque al cliente se le ofreció un beneficio por su línea de crédito quizá ese segundo o la aceptación de ese segundo de ese beneficio ya no amerita una firma electrónica avanzada porque el contrato nosotros establecemos que ya nos permita utilizar una firma electrónica simple como medio de autorización y entonces así jugamos con las firmas y eso complementarlo con que la firma electrónica simple de web un poquito más la norma mexicana pero justamente como bien dice Mauricio está certificada por Digicet que es un PSC o Certificate Authority de carácter mundial que certifica cada una de las firmas de web y obviamente está también validado por Adobe que es el autor de los PDF y genera obviamente un registro de cada una de las propiedades electrónicas de la firma por si fuera necesariamente validar cómo se llevó a cabo ese proceso o sea nuestra firma electrónica simple es altamente segura y genera también este documento de constancia de conservación de manera complementaria y obviamente en la decisión de firmar o no con firma avanzada también aprovecho de comentar que la gran mayoría de los trámites en México y en Latinoamérica en general pueden ser firmadas con firma electrónica simple el punto es cómo tú generas una firma electrónica simple lo suficientemente robusta que facilite una prueba de pericia posteriormente o que no tenga repudiabilidad posterior y web eso lo cumple obviamente con las distintas firmas avanzadas en Latinoamérica pero también con su propia firma simple da absoluta seguridad en la comprobación de cada uno de esos pasos del proceso eso Andrés tú levantaste la mano seguro en varias otras preguntas sí José Manuel tenemos de verdad tenemos varias preguntas sin resolver aún algunos nos están preguntando dónde pueden consultar entraron tarde a la sesión dónde pueden consultar en este momento estamos transmitiendo en directo en LinkedIn ahí va a quedar pues como una publicación en nuestra cuenta de LinkedIn va a quedar como una publicación la grabación de esta sesión también a sus correos electrónicos vamos a estar enviándoles la grabación del video o un enlace para que se puedan conectar y lo puedan consultar posteriormente pues tenemos varias preguntas José Manuel pero si quieres lo que yo lo que yo sugiero es que podamos ir cerrando la sesión precisamente en esta parte haciendo las conclusiones con Mauricio mostrando también cómo se pueden los asistentes contactar con Clara resolvemos un par de preguntas y pasar vía chat les vamos a enviar los enlaces para estar allá resolviendo grandes dudas que están acá gran parte de las dudas que están hoy en el chat entonces les doy el espacio para poder pasar a las salas vía aquí perfecto bueno y como bien dice Andrés también pueden acceder al sitio de Clara para poder ver el tremendo producto y servicio que tienen en Latinoamérica creo que tenemos propósitos bastante similares uno hacer más transparente y eficiente en los contratos en Clara transparente y eficiente en las finanzas así que bueno nuevamente agradecerte Mauricio por tu tiempo por todo el apoyo y claridad y nada invitar también a la audiencia a poder pasar a los breakout rooms no sé si tú quisieras decir algunas palabras más Mauricio no pues muchas gracias por invitarme gracias por el tiempo a las personas que nos escuchan y recordarles que sí a ver vean el proceso contractual como algo que le va a agregar valor a sus negocios algo que los va a permitir ser más competitivos frente a un tercero cuando quieran buscar financiamientos cuando quieran buscar créditos cuando quieran acudir frente a autoridades auditorías etcétera y que ya no hay excusa ya las cosas pueden hacerse de manera digital de manera eficiente y que pues esto ya no es un nice to have sino una realidad y listos muy agradecidos con el equipo gracias por invitarnos y porque nos han apoyado al equipo legal como herramienta en nuestra operación diaria y muchas gracias muchas gracias a ti Mauricio un gran abrazo y nada seguiremos en contacto permanente te agradecemos mucho de todo el equipo web por tu tiempo y tu gestión así que eso un enorme abrazo a ti y a tu equipo y seguimos viéndonos sí José Manuel bueno José Manuel Mauricio muchas gracias en este momento en el chat tenemos los enlaces algunos querrán decir bueno pues yo no estoy yo estoy en Argentina quizás no vi mi país si alguno no vio su país en las en las salas pueden conectarse por ejemplo los de si alguien está en Argentina puede conectarse a Chile si alguien está en un país cercano a México en Centroamérica puede conectarse a la sala de México y si alguien está en algún país que no esté mencionado en el cono sur puede conectarse a la sala VIP de Colombia Perú y Ecuador bueno pues agradecerles por este espacio nuevamente en el chat están los enlaces son unos enlaces vía Google Meet para que se vayan conectando allí ya están los consultores esperando para resolver sus dudas tenemos dudas de tipo de gestión por ejemplo de procedimientos ISO tenemos preguntas de gestión de contratos globales que involucran diferentes áreas legales estas respuestas precisamente hemos apartado ese espacio estos minutos que quedan de la hora de la sesión del webinar para que ustedes puedan resolver esas dudas con un consultor especializado en cada una de estas salas a Carlos a Ansgar a Rodrigo que nos compartieron sus preguntas les los invitamos a que pasen a estas salas para que puedan ser resueltas a Gustavo gracias gracias a ti por la atención por conectarte a la sesión y bueno pues acá vamos a mantener activa la sesión mientras vemos que todos van saliendo a sus salas la sala respectiva de sus países de sus países Mauricio José Manuel nuevamente muchas gracias muchas gracias que vaya muy bien chau chau gracias